hola hola qué tal cómo están me da muchísimo gusto saludarles aquí estamos en otro en vivo en otro directo de oscar en fotos oscar en fotos live no saben el gusto que me da que ya podemos encontrarnos en estos nuevos espacios y bueno pues aquí me tienen estoy un poco complicado hoy porque tengo esquema multicámaras vean nada más qué bonito bueno pues aquí aquí andamos oigan pues antes que nada muchas gracias por haberse sumado hoy vamos a tener un programa súper interesante vamos a hablar de neopictorialismo les traigo en la foto de la gran figura de la fotografía a una persona increíble les va a encantar marico cindas y que más vamos a tener la fotaza desde luego tienen que quedarse hasta el final del programa porque vamos a ver nuestros platos fuertes en esos momentos vamos a hablar de celufotos les voy a traer algunas ideas interesantes vamos a hablar desde luego de noticias las tendencias que marcaron al 2022 y hasta dónde nos van a llevar fotográficamente en el 2023 y creo que se va a poner francamente muy interesante por lo pronto quiero empezar a mandar algunos saludos si no tienen inconveniente muy rápidamente nos está saludando cindy desde perú muchas gracias por acompañarnos facu ríos también nos está mandando saludos qué gusto verte por aquí saludos desde argentina nos está viendo facu facundo yo me imagino que debe ser no juan desde el país vasco qué gusto también por aquí también nos está viendo nos está viendo desde william nos está viendo desde bolivia muchas gracias william qué gusto ignacio siempre un placer verte desde aquí nos estás viendo desde villado desde valladolid muchísimas gracias desde menorca estercol también nos está viendo pere ferrer en barcelona uy uy hay muchísima gente que nos está viendo que les parece si vamos rápidamente a la cortinilla y nos estamos de regreso para seguir dando algo dando algunos saludos y luego nos vamos a las noticias bien pues estamos de regreso y aquí están sumándose muchísimos me dan tanto gusto pedro de las eras nos está saludando desde madrid quién más nos está viendo déjenme ver johnny bastidas siempre nos estás viendo muchas gracias johnny siempre es un gusto que nos acompañes quién más anda por aquí desde escocia vean nada más maría mp nos está viendo desde un saludo hasta escocia qué barbaridad qué bien que nos estás viendo desde allá quién más anda por aquí desde perú también juan ulloa qué bien quién más nos está viendo desde canarias siempre un saludo a muchos amigos en canarias muchas gracias también por ahí tenemos louis está también conectado óscar gomas desde mallorca fabuloso quién más tenemos aquí habían solano saludos óscar arte al tocayo desde morelia qué bien qué bien estarte viendo desde aquí vamos a ver quién más tenemos tenemos a isaías priego desde washington qué bien excelente manuel mora nos estás viendo desde chile un abrazo enorme y aquí un amigo del alma mi queridísimo renato mi querido renato ribera osvaldo te mando un abrazo muy grande ya estamos en el diplomado y haciendo haciendo travesuras y se va a poner bueno eso arturo pérez desde barcelona sebastián casimiro también nos está nos está viendo ah no me conociste en la conferencia de night on snow pues qué bien excelente yo disfruté ese espacio muchísimo un abrazo a todos los amigos de fotomecánica bolaños a uy es que hay tantos nombres que se me va a ir pero mejor no me enredo mucho no qué les parece si nos vamos dándoles saludos desde hasta colombia fotografiando calles ver majo garcía desde gran familiar es es ver majo ver maxo bueno no sé pero un abrazo grande hasta gran canaria carlos muñoz también nos está viendo fabián nos ve desde luego en argentina siempre sí un abrazote muy mexicano mi querido fabián te mando muchos muchos saludos también también humberto antonio bianchetti nos está viendo desde argentina muchos amigos buenos en argentina qué barbaridad oigan pues no voy a acabar aquí nunca vean nada más si bien en la cantidad de saludos que estoy teniendo cibis ricardo fernando bueno no 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 es que no 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 voy a acabar y necesitamos hincarle al diente a nuestros contenidos que les parece si nos vamos a nuestras noticias de la semana bien pues ya estamos aquí de regreso y vamos a ver qué nos tiene de parado el dos mil veintitrés pero echándole un vistazo a lo que ocurrió en el dos mil veintidós veintidós oigan y por ciento les quiero platicar algo estoy súper feliz estoy que brinco de contentos y me ven contentos y ven así como bien chispita el día de hoy pues eso es debido a que estoy súper contento déjenme déjenme por aquí y y quien es responsable de que esté yo tan tan feliz es mi queridísima claudia martínez y un beso me da muchísimo gusto saludarles bien vamos a ver qué más tenemos por aquí ya me distraje todo ya ven porque es que uno uno no puede andar en todo no se puede repicar y andar en la procesión decía mi mamá bueno pues en las noticias vámonos primero a cómo fueron las ventas de cámaras y les tengo una buena noticia por primera vez resulta que en muchos años están subiendo la venta de cámaras fotográficas vean qué maravilla porque se acuerdan que con los iphones y todas estas cosas han estado bajando mucho las ventas de cámaras desde hace ya varios años pero qué barbaridad resulta que ahora subieron 16.7 16,7 por ciento las ventas de cámaras fotográficas no de smartphones de cámaras cámaras y eso me parece que es una estupenda noticia porque vamos a poder tener una industria pues cada vez más floreciente cada vez más interesante entonces yo creo que es gran noticia que tenemos esto y esperemos que esta tendencia siga ya sabemos que las cámaras que están subiendo como la espuma son las cámaras profesionales más que las cámaras casuales claro porque para eso tenemos los smartphones pero no deja de ser una noticia muy buena saber que andamos por ahí entonces primera noticia es que las ventas están subiendo y otra noticia otra tendencia de 2022 que va a seguir marcando camino durante este año es el tema de las mirrorless contra las reflex y bueno pues que les puedo contar en este sentido tenemos desde luego un pequeño asunto y ese pequeño asunto es que se está vendiendo el doble vean más del doble de cámaras mirrorless en cámaras en que cámaras reflex yo ya lo he dicho a mí me encantan las cámaras reflex por muchísimas razones razones perdón estoy siempre muy metido en el mundo de las reflex pero es indudable el camino va ahora por las mirrorless y es un camino un poco diferente pero también tiene su encanto y también tiene sus grandes ventajas hoy por hoy se está vendiendo más de dos cámaras mirrorless por cada cámara reflex entonces bueno pues eso es algo para reflexionar valga la redundancia que otra tendencia hay esta tendencia les va a gustar muchísimo porque yo sé que muchos amigos del canal les encanta hacer fotografía analógica pues gran noticia y cuál es la noticia analógica bueno pues nada que están al alza que están que queman las cámaras y los rollos no se están dando abasto las cadenas de producción y las cadenas de distribución claro ya lo saben con la pandemia la cosa no está tan simple pero está vendiéndose tanto equipo analógico que están volando de los anacales y eso es una enorme noticia porque significa que va a poder haber más más equipos más químicos más más papel más papel fotográfico más insumos para poder hacer fotografía analógica una fotografía que tiene su encanto que es hermosa que pero que también tiene tiene sus retos obviamente y que claro la cámara digital la fotografía digital es siempre tremendamente práctica pero lo analógico te hace tener un proceso diferente a ver ustedes me pueden decir qué opinan si les gusta también el tema analógico oigan pues vamos a ver algunos algunos no solamente saludos sino también algunos comentarios a ver qué nos están diciendo por ahí bueno pues qué más que más que tenemos a ver vamos a ver qué dice buen día profesor pregunta compré mi canon r5 este feliz dice que quedé pobre pero feliz no pues es un equipazo es una es un avión esa esa cámara ahora necesito hacer algunos ajustes usando la tarjeta blanca o se supone que al ser full frame ya no se necesita claro claro que se necesita hay que hay que controlar muchas cosas en una cámara aunque sea full frame la temperatura de color en la dominante de color se tiene que controlar ya sea que estés trabajando en un modo program en un modo semiautomático ya sea que también estés trabajando en modos manuales pero se tiene que calibrar claro si dejas tu cámara en auto white balance en balance de blancos en equilibrio de blancos en automático no vas a tener ningún problema pero si le empiezas a meter mano a los modos manuales claro que vas a tener que calibrar y hacer lo que siempre se ha tenido que hacer felicidades por tu equipo te va a ir súper bien es una súper cámara que más tenemos por aquí tenemos a paulo valencia dice sería interesante saber el porcentaje de estas cámaras fotográficas que son de film porque he notado que hay un gran resurgimiento de las cámaras analógicas y de hecho si quieren voy a investigarlo y para el para nuestro próximo episodio si quieren para nuestra próxima semana con gusto puedo ver cuánto se ha vendido de cámaras analógicas y eso nos va a permitir hacer comparaciones a ver por dónde se están moviendo nos pregunta si si hay cámaras canon analógicas déjame ver si puedo poner el mensaje es que aquí estoy vuelto loco si aquí estoy hay alguna cámara analógica no ya canon ya no fabrica cámaras analógicas las cámaras analógicas andan por ahí y también la gran ventaja es que se consiguen muchas cámaras analógicas usadas y eso está muy bien porque hay unas cámaras increíbles que se pueden conseguir a unos precios muy decentes una role y flex una 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 tlr una twin lens reflex una reflex binocular se la pueden encontrar a un precio más que atractivo entonces eso es una buena noticia nos sigue aquí nos manda saludos andrés santiago adruba nos está saludando desde morelia muchísimas gracias gracias por compartir los conocimientos ya lo saben a mí lo que me gusta es compartir la pasión que tengo por la fotografía y eso me hace muy feliz bueno y subiendo el precio de los carretes por eso es importante que se vendan más entre más se vende es un tema de economías de escala cuando se vende poco por supuesto los insumos y los costos fijos suben y cuestan más los carretes entonces ojalá que esta tendencia es buena noticia porque implica que pueden ir bajando de precio nuestras cámaras vamos a ver qué más tenemos por aquí y hacerlo manual es todo un disfrute y una hazaña pues sí definitivamente tiene su chiste pero es la ventaja de tener el control el control sobre lo que estamos haciendo fíjense aquí estoy en esta cámara que estoy apuntando es un iphone y está muy bien nada más que tiene un tema y es que todo es automático en el vídeo que estoy haciendo no le puedo cambiar dominante de color si estoy saliendo como si me hubiera ido de vacaciones a alguna playa pues no es así porque está balanceando el color de manera automática en cambio fíjense por ejemplo aquí tengo una cámara es una cámara reflex y aquí puedo controlar exposición dominante de color tengo otro panorama entonces bueno por ahí va la cosa que nos dice por ahí mi querido fabián desde argentina déjenme ver porque aquí no me deja ponerlo dice alguna ventaja técnica de las analógicas sobre las digitales uy muchísimas muchísimas son animales a un miren fíjense les voy a decir una cosa una cámara digital esto ya lo tengo súper estudiado porque estoy trabajando todavía todo en todo un libro de historia de la fotografía nuestras cámaras digitales son más parecidas al telégrafo que a la fotografía analógica que la fotografía química que al daguerrotipo así se los pongo porque lo que tenemos una cámara digital es una imagen electrónica y lo que tenemos en una cámara analógica es una fotografía química lo que ocurre es totalmente orgánico yo les diría que es un poquito la diferencia entre para quienes les gusta la guitarra ustedes saben ahí tengo yo mis fender ahí pueden ver mi fender stratocaster quien toca la guitarra y pone su guitarra fender en un amplificador analógico marshall fender de bulbos tiene un sonido maravilloso en cuanto la meten en un emulador digital trata de copiarlo pero no es igual porque lo orgánico tiene tiene su encanto entonces sí sí hay una diferencia grande por aquí nadie nos dice que él hace en estar en alicante y que hace analógico genial y porque además lo analógico nos ayuda mucho a pensar lo que estamos haciendo en lo digital estamos con muchísima prisa en cambio cuando estamos con una cámara analógica para empezar nos cuesta cada película cada cada fotografía entonces lo piensas un poco más tienes una mirada más reposada y eso la verdad es que ayuda muchísimo vamos a ver por aquí que nos dice arturo pérez arturo pérez dice pentax se plantea fabricar una cámara analógica claro porque está este renacimiento y sería genial que eso ocurriera por ahí gustavo otero nos saluda desde barcelona siempre un gusto mi querido mi querido gustavo gracias fiel al canal yo lo sé porque te veo te veo cuando cuando comentas y de verdad que lo agradezco mucho por ahí ricardo cruz dice yo tengo una canon rp y una sony a 6600 pues fíjense yo estoy grabando con una canon eos r estoy transmitiendo aquí aquí tenemos a la canon eos r y es una gran cámara y las cámaras son y me gustan mucho lo que no me encanta y perdona mi querido richard valencia que está en sony gran amigo en lo que no me encanta de sony es la óptica porque la óptica buena está carísima o te compras óptica carl size que tienes que ahí dejar media vida la óptica digamos estándar de sony no me encanta no pero las cámaras las cámaras son y todas las que he probado últimamente las alfa 6.000 de esa serie 6.000 6.600 todas las mi roles actuales están maravillosas me encantan como cámaras y veo que mucha gente que se dedica a hacer vídeo utiliza estas cámaras entonces ojo hay que hay que poner atención ahí rápido rápido vámonos quién más anda por ahí los rollos están carísimos en chile sí hombre es que los tipos de cambio en latinoamérica nos matan o sea tenemos y los costos de transporte suben muchísimo eric cortez dice lo analógico es mágico todo el proceso hace que tengas más cuidado en los detalles indudablemente le piensas dos veces antes de hacer una fotografía en analógico por todo lo que te cuesta no solamente en dinero en tiempo ver revela imprime bla 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 entonces uno le piensa más eso es uno es como más avaro de las fotografías y eso créanme que no es malo muy bien donde se podrá tomar un buen curso de fotografía editorial y de moda en la ciudad de méxico hay por ella me lo habían preguntado eduardo ya me lo has preguntado y ya te falle por andar pensando en todo y en nada no lo sé en avi me parece que puede ser avi es un buen lugar donde puedes conseguir cursos por ahí ahorita te pongo o te consigo el enlace pero en avi puede ser vamos a ver vamos a ver nos a ver quién más por ahí jecada nos está viendo desde a ver déjenme ver es que luego este programa que estoy utilizando para transmitir en vivo es medio caprichoso y entonces tiene su tiene su chiste saludos desde colombia muchísimas gracias ismael arouse laica ha vuelto a fabricar la m6 por si a alguien le interesa sí claro que sí nada más hay que juntarse varios miles de dolarillos para para juntar y comprarse una laica las laicas son increíbles a las analógicas son absolutamente demenciales increíbles lo mejor que hay en el mundo yo creo que laica has el blad en analógico nadie le hace sombra a esas cámaras absolutamente increíble también por aquí nandis nos dice eso no que el mercado de segunda mano analógico ha triplicado el precio pues sí también ha estado ocurriendo eso pero no me lo quieren creer hace que les diré 10 años de verdad no es broma me llegaba cantidades de gente amigos alumnos etcétera con cámaras analógicas carísimas laicas has el blad a regalármelas estimé ten te la regalo es que ya no la usamos y bueno es toda una historia por acá nos dice eduardo gonzalo como andamos de salud de la foto por acá en méxico cualquiera acá en chile cualquiera tiene una máquina o cree que ser fotógrafo y los clientes no quieren pagar si un poco si esa es una tendencia mundial nos está pegando un poco a todos entonces pues si es es un poco fuerte que más tenemos por aquí tenemos a araceli vent beltrán que dice que entró tarde como quiera es excelente poder verlo no 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 nunca más darle tarde que nunca y además aquí nos la pasamos en estos en vivos que les digo que me encantan porque puedo estar interactuando es muy distinto que simplemente estar ahí frente a la cámara y leyendo no leyendo pero simplemente dando un tema aquí pues bueno si no se equivoca se equivoca y ya está y eso me parece increíble doctor usted cree que si niepce hubiera contado con la tecnología digital se habría ahorrado muchos problemas pues sí pero también sería un poco como preguntarse bueno y si y si la tecnología que hay en computadoras hoy la hubieran tenido los beatles en abbey road haría habrían hecho lo que lo que hicieron quien sabe quien sabe la tecnología el tiempo determina mucho el espíritu del tiempo daguer ni se utilizaron cámaras con una con una por ejemplo las cámaras curiosamente la óptica del daguerrotipo estaba increíblemente afinada lo que costaba mucho trabajo en el tema de la sensibilidad de las placas y eso claro que dio mucha lata ya casi nos vamos al siguiente segmento no porque si no aquí me voy a quedar platicando toda la tarde y esto no nos va a funcionar bien hola desde bilbao ya comencé con analógico en los ochentas y ahora vuelto a trabajar en analógico pero los rollos son carísimos sí esperemos por eso les digo que esperemos que vayan bajando no y josué nos dice hola hace poco descubrí el canal y ya soy fan a muerte oye josué muchas gracias pues espero que te siga gustando mucho el contenido lo que ya tenemos lo que vamos a ir armando creo que es un lujo poder tenerlos por ahí y mi queridísimo luis beltrán te mando un abrazo enorme el luis beltrán director de la escuela activa de fotografía de querétaro quieren estudiar en serio y como dios manda y bien fotografía y fotografía analógica en querétaro la activa es y ahí con mi queridísimo luis beltrán él es lo mejor que hay no me cabe ninguna duda a qué padre verte el lunes a esta hora no esperaba no pues ya estamos muy un abrazo muy grande mi querido luis beltrán de verdad no puedo seguir leyendo todos los mensajes que tenemos porque son muchísimos y nos falta ver el libro de la semana que les va a gustar entonces vámonos a la siguiente sección si les viene bien bien pues aquí tenemos nuestro libro de la semana este libro es componga ajuste y dispare ahora así que apunta en fuego este libro es de analogue jacquard de editorial omega para que les tengo unas probaditas este libro a ver déjenme decirles que estoy pensando traerles algunos libros más densos que pues de mucha reflexión ya saben la cosa y muy sesuda pero por lo pronto creo que también siempre vale la pena regresar algunos de estos principios fundamentales de la fotografía y este es un libro que es muy ágil muy agradable para yo se lo recomiendo porque también tenemos muchos amigos muchos colegas que son profesores de fotografía y que pueden aprovechar este tipo de libros con sus alumnos yo creo que este es un buen libro componga ajuste y dispare para iniciarse en la fotografía y nos ayuda mucho déjenme enseñarles les voy a poner aquí un videíto que arme donde puedo mostrarles algo de este libro muy bien estructurado muy bien escrito muy bien hecho breve no es hay un ladrillazo infumable me gusta mucho cubre lo que tiene que cubrir y lo cubre bien tiene ejemplos tiene esquemas tiene práctica tiene no es un libro de reflexión fotográfica eso sí se los digo de una vez a no crean que aquí van a estar bien con las con las grandes grandes este ideas de la fotografía mundial y bar y valter benjamin y todas esas cosas pero es un libro técnico muy competente es un libro que va a ayudarle mucho a mucha gente a que pueda hacer fotografías cada vez mejor entonces este libro aquí les pongo los datos para que se lo consigan este sí es un poco más caro de los libros que he traído pero ojo componga ajuste dispare de anlao jacquard este de editorial omega y editorial omega no es barata no es así una editorial que digas uy nombre estos los regalan no para nada pero son buenos libros este libro en europa anda costando unos 30 euros en méxico el precio de lista es de 600 pesos mexicanos que es más o menos eso 30 euros pero ojo porque yo este lo compré ya saben que compro muchos libros en gandhi no es anuncio no me pagan por anunciar en gandhi pero este mismito libro en gandhi online cuesta 300 pesos cuesta la mitad de los precios de lista en el sótano lo bien 600 pesos y aquí están 300 entonces están en méxico quieren comprarlo a un buen precio en gandhi ahí lo pueden hacer y en españa lo pueden encontrar en cualquier lado sin ningún problema un libro que vale la pena un libro entretenido un libro bien hecho y funciona bastante bien oigan por aquí tenemos algunas preguntas antes de nuestra siguiente sección que es desde el archivo nos dice carlos bencochea qué pasó con imagen líquida tv fíjense que una de las cosas que me gusta de nuestros en vivo es que no requiero de nadie más que de un servidor es decir yo aquí me pongo mis luces yo aquí me pongo mis cámaras aquí secuela desgraciadamente el objetivo que estoy utilizando pero bueno es parte del show yo me organizo muy bien solo y hacer imagen líquida tv implica ir al estudio el switcher el floor manager las multicámaras toda la historia y es una es una es una dinámica diferente entonces estamos ahorita en la etapa de preproducción de imagen líquida mi idea es que los en vivo sean en este formato que les estoy platicando y después tengamos en imagen líquida entrevistas va a ser el programa de entrevistas y también yo espero seguir haciendo otros vídeos lo que pasa es que si me tardo un rato preparando el material etcétera me tardo toda la semana preparando el programa en vivo pero yo creo que también eventualmente en algún momento tendré otros vídeos que ya saben los que les gustan de grandes de la fotografía etcétera pero por lo pronto este es el esto es lo que estamos trabajando ahora mismo por aquí que más tenemos humberto antonio por tu recomendación compré el de joel mejorowitz fantástico lo estoy devorando hay qué bueno que te gustó es que si es un es un libro estupendo este que trajimos es más fíjense todavía lo tengo aquí todavía tengo el libro de la semana pasada porque lo tengo en mi escritorio y estoy repasándolo es un librazo libro pequeño pero enorme al mismo tiempo y luego vamos a ver le decimos a ulises que lo extrañamos claro que sí pero viene de regreso ulises y viene con todo ya saben cómo es el buen ulises desde luego lo vamos a tener vamos a nuestro siguiente segmento que les parece si ahora nos vamos rápidamente a mi archivo vamos a ver que les tengo preparado desde mi archivo personal bueno fíjense que hoy lo que tengo en el archivo es algo que creo que les va a parecer interesante no es una fotografía mía la que traje pero les quiero compartir a una figura que para mí es súper importante en muchos niveles en un nivel personal de amistad en un nivel de tener un maestro con toda la mano a veces de verdad que es un privilegio poder acercarse a ciertas personas y una de esas personas es nada menos que mi queridísimo maestro máster de másters gabriel figueroa flores ahí tenemos al maestras o el maestrísimo gabo figueroa él bueno ahí ahí lo tenemos ahí trae su laica este porque él si es así como súper clavado en estas cosas es de un hombre de una gran gran formación fotográfica de un pensamiento tremendamente agudo es un hombre increíblemente inteligente él nada es para que se dé una idea él aprendió con ansel adams o sea no él no conoce a ansel adams en los libros él llevó clases con ansel adams o sea nada más como para que como decimos en méxico para que se echen ese trompo a la uña como para que se den un quemoncillo de por dónde va y una cosa muy importante de don gabriel figueroa flores es que él es hijo su padre fue don gabriel así don gabriel figueroa mateos el cine fotógrafo más importante del cine de oro mexicano bueno no les puedo contar las anécdotas que nos cuenta mi queridísimo maestro gabriel figueroa y gabriel figueroa flores es un fotógrafo que se ha ganado un espacio el solito de privilegio él es el premio a la tiene la medalla al mérito fotográfico por el trabajo de toda una vida es impactante de hecho aquí les quiero compartir un poquito del trabajo de mi maestro del maestro un gabo figueroa de gabriel figueroa flores él trabaja desde hace muchísimos años ya saben película de placa 8 por 10 cámaras de gran formato hace arquitectura hace paisaje hace retrato es un es verdaderamente un fotógrafo completísimo ahí les estoy poniendo la página web del maestro figueroa gabo figueroa puntocom para que lo puedan ver porque de verdad yo les quiero compartir a mi maestro él es miren ahí nomás gabriel álvarez bravo juan gabriel de nuevo don manuel álvarez bravo ahí lo ahí lo tienen juan rulfo bueno es que frente a su cámara también elena poniatowska por ahí veo también a carlos monsiváis ahí está grandes grandes de la literatura mexicana ricardo garibay etcétera pasaron frente a la al objetivo a la a la cámara de don gabo figueroa de mi querido maestro a quien le mando un abrazo con todo mi cariño porque lo no saben cómo lo quiero y cómo lo respeto y es un enorme amigo bueno pues les quiero compartir algo que me regaló el propio maestro figueroa él me regaló uno yo creo que uno de sus retratos más importantes es un retrato que le hizo a la cámara de 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 la cámara ...un impresor de fotografía que no, 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 no les puedo contar la maravilla que es. Bueno, aquí, ¿qué más les platico? Vamos a ver rápidamente algunos de nuestros amigos que nos están saludando y escribiendo, vamos a ver qué nos dice por aquí. Dice Fabián, que es espectacular que te preguntemos y nos contestes mirándonos. Es como estar en el living de mi casa, un cafecito, claro, un mate, tú me tienes que invitar un mate algún día en tu casa. Y es que esta es la idea de este formato. Yo lo que quiero es como si estuviéramos en la sala de la casa, platicando, compartiendo. Y bueno, desde luego, esto es fantástico. Por aquí, ¿qué más tenemos rápidamente de comentarios? Déjenme ver, porque aquí el software no me deja aquí. ¿Por qué tendríamos que privarnos de tomar más fotos si el digital no nos posa límites? Entonces, no, no hay ningún problema, pero fíjate, a ver, Luis, aquí te voy a platicar algo. Esta historia es bien interesante, es muy sencilla. Decían, antes cuando tú hacías fotografía de placa, la fotografía de placa podía ser el negativo de este tamaño. Y no era de rollo, sino que ponías la placa en una cámara de este tamaño. Y cada fotografía cuesta un dineral. Olvídate que dices, es que los carretes son muy caros. No, hombre, una película de placa, 8x10, no te puedo contar lo que cuesta. Entonces, fíjate, decían que cuando se trabajaba en película de placa en formato grande, 6 placas, 6 fotos buenas. Luego llegaron otros formatos más pequeños, el 12x12, el formato medio, que ya son, normalmente los rollos son de 12 fotografías. Es una calidad también espectacular, pero mucho más manejable, mucho más chicas. Pero, ¿qué era lo que decían? Formato medio, 12 fotografías, 6 fotos buenas. Entonces, foto de placa, 6 fotos, 6 fotos buenas. Foto de formato medio, 12 exposiciones, 6 fotos buenas. Y luego, 35 milímetros, rollos de 36 exposiciones y regresábamos con 6 fotos buenas. Bueno, hoy en digital lo que nos pasa es que hacemos 600 fotos y resulta que regresamos con 6 fotos buenas. Entonces, no tiene nada de malo, mi querido Luis, el privarnos. No se va a acabar el mundo, no pasa nada. Pero también, muchas veces, no es que hagamos 600 fotos, es que tomamos la misma foto 60 veces y luego otra y 60 veces. Y estamos cometiendo el mismo error. Y como no nos cuesta, pues nos ponemos a disparar. Y a veces le estamos pegando más a la estadística que a la habilidad real. Entonces, no tiene nada de malo, no hay límite, pero creo que es una buena disciplina. Lo hace a uno ser un fotógrafo más riguroso. Por ejemplo, William Eggleston, gran, gran fotógrafo, saben que me encanta. William Eggleston tira una foto. Es rarísimo que William Eggleston tire más de una foto. Y siempre ha tirado en analógico la mayor parte de su vida. Vamos a ver rápido qué más tenemos por aquí, porque se me están yendo muchos saludos. Saludos, Rafa nos está saludando desde Cataluña, muchas gracias. Jesús González Saavedra también nos dice que está disfrutando con la charla y un café. Buenísimo, el que tenga un cafecito. Aquí estamos en la Ciudad de México con muchísimo frío. Nos perdimos el análisis de la foto de Buñuel. Algún día la analizo, porque es una fotaza. Pero ahorita estamos en el capítulo del archivo, desde el archivo. Bueno, pues qué les parece si ahora nos vamos a Celufotos. Vamos a platicar de fotografías que hacemos, ya lo saben, con nuestros dispositivos móviles. Vamos a esa sección. Bueno, muy bien. A ver, perdón, porque aquí me voy a tener que mover un poquito de lado, porque fíjense que tengo todas las fotos hacia la izquierda. ¿Qué les quiero platicar? Nuestros celulares tienen un defecto muy importante. Y ese defecto es que nuestros objetivos, los objetivos que tenemos aquí, perdón, porque no lo pongo en espejo. Entonces me hago un poco de... me complico un poco. Pero el problema que tienen nuestras cámaras es que no tienen un parasol. Ustedes lo saben. Ustedes saben que en nuestras cámaras Reflex, en nuestras cámaras Mirrorless, tenemos parasoles. Es más, si yo pongo mi cámara, mi cámara, aquí el iPhone, este es el parasol de mi cámara. Yo quito el parasol y eso evita que las luces que tengo, parásitas que llegan desde los lados, no se cuelen dentro del objetivo. Bueno, pues entonces, un gran problema que tienen nuestras cámaras, nuestras cámaras que son cámaras, perdón, que son cámaras desde el celular, es que es muy fácil que les entre luz desde el frente. Y en esta foto luce bastante bonito el efecto del flare que se llama, ¿no? Las luces parásitas. Es más, funciona también ese efecto que se ha utilizado de manera intencional muchas veces. Un ejemplo muy claro es la película Star Trek. Las películas de Star Trek, la trilogía que hizo J.J. Abrams, en todas metía este flare. Y fíjense, les traje esta foto que creo que es interesante, porque vean cómo tiene todas estas luces atrás que se están colando directamente en el objetivo. Esto es algo, no es digital, pon estas luces J.J. Abrams porque le gusta la atmósfera. Claro, porque esa atmósfera del flare es súper interesante. Pero les tengo una mala noticia, resulta que en la fotografía que hacemos puede lucir realmente muy, muy mal. O sea, puede lucir este tipo de, la fotografía, cuando se empieza a colar luz, funciona muy mal. Y vean, esto puede ser un efecto, sin duda, pero el problema es cuando se convierte en un defecto. Vean esta parte de la imagen a la derecha que se ve, diría mi papá, como pachichi, no sé qué significa pachichi, pero me queda clarísimo que se ve falta de contraste, mal, etc. Eso es súper común en nuestras cámaras de teléfonos celulares. Entonces, una cosa que es muy importante es tratar de evitar esas luces parásitas, porque muchas veces, claro, las podemos medio arreglar con los efectos de Lightroom y de otras cosas, borrar neblina y demás. Pero siempre, como siempre les digo, lo óptimo es tratar de trabajar lo mejor posible con el mayor rigor desde la cámara. Ahora, entonces, a ver, uno se puede poner súper coqueto y comprarse su Sun Shade, ¿no? Ahí lo tienen. Fíjense nada más. Ahí pueden tener su Sun Shade, que es un chunche que lo pones encima del celular, y entonces ya te, como dicen, te hace casita, ¿no? Esto de hacerse casita es poner la mano aquí. Vean la sombra que me está viniendo de aquí, y cómo puedo poner mi mano para que no le llegue al objetivo. Bueno, hay otras soluciones un poquito más rupestres, pero encantadoras y divertidas a la vez. Venden estas, estas las compran en cualquier lado, ¿eh? Venden sombrillitas para el celular. O sea, hasta me da pena traer este tipo de cosas un poco ridículas, pero es que están divertidas. Cuando la vi dije, bueno, justo eso es lo que necesitamos. Una sombrillita para que te haga casita. Y claro, con eso funciona muy bien. Bien, otra clave importante es, suena tonto, pero es algo que no hacemos con frecuencia, es limpiar nuestro objetivo. Y eso nos pasa no tanto con el lente frontal, con los objetivos frontales, sino con los objetivos que tenemos enfrente. O sea, el objetivo que tenemos aquí, en la cámara, este, con mucha frecuencia, pues hablamos por teléfono, estamos moviendo la pantalla, y se nos ensucia y no le damos una limpiadita. Entonces, yo les diría que cuando hagan fotografías celulares en un dispositivo móvil, cuiden esas dos cosas. No tienen la sombrillita, no tienen algo con la mano. Con la mano háganle casita, háganle un techito para evitar las luces parásitas. Ahí lo pueden ustedes ver, como estoy poniéndole esta sombra al objetivo. Si están aquí, pues también así lo hacen. Se compran su sombrillita y limpian su objetivo. Y créanme que eso va a mejorar sus fotografías de una manera que ni se imaginan. Bueno, ¿qué les parece si vamos rápido a qué más nos dice? Por aquí Carlos Bencochea nos dice, está demasiado, escuché esa sombrilla. A ver, es tan ridícula la sombrillita esa que no pude no traerla. La verdad, me pareció súper, súper divertido. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, Jorge Carretero. ¡Uy, el queridísimo Jorge Carretero! Te mando un abrazo enorme. ¡Uy, gran, gran figura dentro del ámbito fotográfico mexicano! Gran, gran conocedor, gran coleccionista. Mi respeto y mi cariño para Jorge. Jorge, un abrazo, un fuerte abrazo desde los dos mil veintitrés. Un gusto escucharte y prácticamente charlar contigo en vivo. Pues sí, esa es la idea. Esa es la idea de nuestro en vivo. Vamos a ver qué otros mensajes tenemos por aquí. Dice, feliz año Oscar. Déjenme ver, déjenme ver qué estoy haciendo. Feliz año Oscar y a toda la gente del canal desde España. Muchísimas gracias. Gracias por estos directos que contagian la pasión por la fotografía. Esa es la idea, contagiar, tener ese entusiasmo y este amor por este medio que nos vuelve locos. ¿Dónde consigo el libro de cómic de la vida de fotógrafos? En Amazon. Amazon México, Amazon España. Y lo pueden comprar en dos formatos, en formato físico, pero también en formato digital. Si quieren solamente bajar el PDF o bajar el archivo y verlo de inmediato en su Kindle, en el teléfono, donde sea, lo descargan en digital. Pero también es impresión en demanda. Entonces, ustedes pagan el libro, se los imprimen. Amazon tiene ahí sus convenios y toda la historia. Lo imprimen y se los mandan a la puerta de su hogar. Amazon España, Amazon México. Ahí es donde consiguen mi libro de vida de los fotógrafos. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Déjenme ver porque aquí se repitieron algunos mensajes. Carlos Murcia, saludos. Saludos desde Venezuela, Colombia. Venezuela, Colombia, España. Honduras, tengo muchísimos amigos. Salvador, Costa Rica. No saben la comunidad fantástica fotográfica que hay en Costa Rica. Una gozada. Colombia, desde luego. Bueno, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Dice, con la cámara del teléfono luces fenomenal. No tienes nada que envidiar a la R. Bueno, pues ahí está. Bueno, ojo. Es que es muy curioso. Aquí lo que tengo es óptica. Óptica, un sensor full frame enorme. Y de este otro lado, lo que tengo no es un gran sensor, no es un gran lente, no es un gran objetivo. Es un gran sistema computacional. Los iPhone, la magia que tienen es que procesan el video y la fotografía a una velocidad brutal. Este asunto del chip Bionic y toda esta historia, este iPhone lo estoy estrenando precisamente para el canal. Es un iPhone 13 mini. Iba a comprar el 14, pero estaba muy caro y son casi lo mismo. Y para lo que yo quería, me funcionó bastante bien. Entonces, ahí lo tenemos. Y un abrazo para Carlos Barahona desde Chile. Mire, vámonos a algo, un aviso, un aviso, que no se me olvide porque esto es importante, mi gente. A ver, vámonos a platicarles esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es que ya me hice, ya me perdí aquí. Bueno, pues muy rápido. El aviso que les quiero dar es no se olviden de suscribirse al canal. Si no se han suscrito, suscríbanse. Pónganle like al video. Nos ayudan muchísimo a los generadores de contenido porque en cuanto el algoritmo ve que gusta un video, lo empieza a compartir más. Y eso nos sirve muchísimo porque recuerden que lo que queremos es llegar a más gente. Pónganle un like, compartan el contenido con alguien más. Oye, ¿te gustó? Pues compártelo. Porque recuerden ustedes, yo soy de la filosofía de Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos. Suscríbanse. Queremos llegar al millón. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Bueno, pues vámonos a la fotaza de la semana. Ay, esta foto es espectacular. Y no estoy, no estoy ahí, no estoy siendo grandilocuente. Lo van a ver. Esta foto la hizo Shirin Nechad. Ella es una fotógrafa iraní y ella nació en 1957 e hizo toda una serie que se llamó Las Mujeres de Alá. Es una reflexión sobre el papel de la mujer en Medio Oriente, que es algo tremendo. Ya lo saben, se vive un nivel de discriminación, un nivel de injusticia contra la mujer, que es la verdad indignante. O sea, así, las cosas como son. Eso no debería de existir en el siglo XXI. ¿Cómo es posible? Bueno, pues les quiero presentar una de las fotos de la serie. La serie es espectacular. La pueden conseguir, la pueden ver en Google Images sin problema. La serie es espectacular. 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 Gracias. Perdón, algo está pasando con mi conexión, porque cuando pongo el video completo de la foto, me está quitando el audio. Disculpenme por esa falla técnica, les digo que me estoy peleando todavía con la manera de trabajar esto. Esperemos que desde el micrófono del iPhone pueda funcionar, voy a tratar de volver. No, perdón, les prometo que para nuestro próximo en vivo, soluciono ese problema del audio, porque algo está ocurriendo. Cuando pongo la foto completa, me sale esto. Bien, bueno, pues la foto que platicamos es una foto que tiene que ver con los símbolos, el Corán está escrito, el Corán está ahí, el Corán en los pies de la mujer, el rifle. Y entonces es una fotografía que verdaderamente es sobrecogedora, habla de la discriminación de la mujer. Y bueno, voy a pasar a la foto para cerrar esta sección y se va el audio, perdón, pero bueno, ya solucionaremos esto en nuestro próximo en vivo. Bien, pues vámonos a esto, ¿no? Ahora tengo eco, no hay problema. Déjenme ver, creo que ya sé cuál es el otro problema. Quitar este micrófono, ahí debe de oírse mejor. Bueno, es que este es el problema de estar como hombre orquesta haciendo 50 cosas al mismo tiempo, que está uno moviéndole y perdón. Es complicado, pero aquí le estamos echando las ganas para que salga lo mejor posible. Dice, el próximo lunes todos al living de mi casa y nos olvidamos de los problemas técnicos. Muy bien, Iván. Este programa lo voy a estar haciendo en vivo todos los lunes a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Ya saben, 2 de la tarde Argentina, 6 de la tarde España. Entonces, bueno, ya tengo los dos micros abiertos, ya se solucionó este asunto porque nos decía Nandis. Pues sí, es que les digo que ahí tenemos una historia. A ver, por ahí mi querido Claudio dice que se oye con eco. Ya debería de, ya quite el micrófono del iPhone, entonces ya debe de oírse bastante mejorcito. Ahora se oye bien. Ah, genial. Perfecto. Oye, por cierto, saludazo a mi querido Ricard, que está en Barcelona, que siempre nos está viendo en el canal. Oigan, casi se nos está acabando el programa. Dice que ahora sí se oye al pelo. Bueno, genial, me da muchísimo gusto. Bueno, vamos a la gran figura de la semana porque me parece que les va a gustar muchísimo. Vámonos a grandes de la fotografía. Bueno, pues, ay, me muevo acá, me muevo a este lado. Tenemos a una fotógrafa, Mari Cosindas. Es la fotógrafa que vamos a platicar el día de hoy. Y vean, les hice un pequeño video para que vean sus fotografías con música y todo el asunto. Pero déjenme contarles, que a ver, déjenme mover aquí a doña Mari, a Mari Cosindas. La tenemos ya aquí a la derecha. Mari Cosindas, pues, estudió con Ansel Adams. Estuvo trabajando con, ¿cómo se llama? Con Minor White. Entonces, claro que ella tuvo una formación fenomenal. Pero ella, fíjense que lo que hizo fue trabajar estas cámaras de formato más bien grandecito. Y además, pues, ya saben, se tenía uno que poner ahí su tela para encuadrar y toda la historia. Pero con una peculiaridad, con película Polaroid. Película instantánea, ya lo saben. Pero entonces tiene lo mejor de una gran cámara. Cámara, de verdad, así, con toda la mano. Con película Polaroid. Pero, ¿qué es lo que hacía Mari Cosindas? Hacía escenas. Ella trabajó varios temas que los van a ver en el video. Ella trabajó muchos bodegones, pero de un tinte totalmente pictorialista. Esto es muy importante porque ustedes lo saben. Cuando fue el siglo XIX, la fotografía que todavía no tenía una autonomía, tenía que pedir prestado muchas cosas de la pintura. Y entonces se hacían fotografías pictorialistas. Lo que hacía Julia Margaret Cameron y otros pictorialistas. Pero eso, cuando llega el modernismo, cuando llega el siglo XX, como que se le da la espalda totalmente, incluso se le estigmatiza. Es decir, hacer fotos parecidas a la pintura es negar la naturaleza de la fotografía. Se le dio la espalda al pictorialismo. Pero hacia 1975, 79, Mari Cosindas dijo, a mí me importa un rábano, yo voy a hacer mis fotografías. Y se puso a hacer fotografías con una calidad brutal. Desde la luz, desde sus bodegones, son increíbles. Ella tiene muchos tintes surrealistas. Van a ver mucho muñecas, máscaras. El surrealismo, algún día voy a platicar de él, porque el surrealismo en fotografía es increíble. Pero algunos de los grandes, grandes temas del surrealismo son las maniquís, son las muñecas, son las máscaras. Y entonces van a ver, cuando vean las fotos de Mari Cosindas, observen cuando hay máscaras. Pero donde ella se convirtió verdaderamente una gran figura y se volvió muy famosa en los 70s, en toda la década de 1970, fue por sus retratos. Y en sus retratos desfiló de todo tipo de gente. Van a ver ahí un gran retrato, grandes retratos de Yves Saint Laurent, el diseñador de moda. Pero también por ahí van a ver a Andy Warhol. Van a ver de todo. Pero cuando vean estas fotografías, de verdad, pónganle atención, porque les dan a gozar. En el nivel de producción, ¿qué tuvo que hacer Mari Cosindas para hacer esas fotografías? Número uno, la iluminación. Impecable la iluminación. Y el hecho de ser una película Polaroid, son productos únicos, son fotografías únicas. A veces la fotografía de la fotografía se ve un poco rara, porque da algunos reflejos y lo que ustedes quieran. Pero son piezas únicas. Un poquito también aludiendo a esta idea de la pintura, que un Van Gogh no es una reproducción, sino que es algo. Entonces creo que eso les va a gustar muchísimo. Les voy a dejar en grandes de la fotografía a Mari Cosindas. Y aquí el video ya tiene su audio, entonces no vamos a batallarle. De modo que los invito a conocer la obra fantástica de Mari Cosindas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Te lo voy a poner, lo voy a, lo voy a, lo voy a, lo voy a, lo voy a armar, lo estoy, lo voy a diseñar, ya tengo una parte de eso muy echa porque son las clases que he dado en la Universidad Panamericana durante muchos años, creo que les va a gustar, y yo ya aquí mismo les digo. También dice José Humberto López Segura, interesado, ¡claro, claro, claro que sí! Raquel Pérez, muy bueno, muchas gracias. José Humberto López segura, estamos súper interesados, perdón, es que aquí le di scroll. Si eso que dices a mí me pasa, y y a mí se me late eso que propone. Sí, porque de verdad Los huecos son tremendos, y lo sé, yo lo sé, porque muy al principio, yo empecé a hacer mis primeras fotografías a los siete años, ¿qué ocurrió? Que empecé aprendiendo a retazos, aquí y allá como podía, y no fue hasta que tuve una educación fotográfica formal, que yo creo que a mí el lugar donde yo aprendí, lo que tenía que aprender, en serio fue en el ICP, en el International Center of Photography en Estados Unidos, los mentores que tuve, etcétera, bueno, pues ahí fue donde me di cuenta todas las lagunas que tenía, donde dije, no, 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 a ver, estuvo muy bien, está muy bien ser autodidacta, trabajas a tu ritmo, pero te faltan cosas, y luego cosas que cuestan muchísimo trabajo, te das cuenta de que si las articula un profesor bien, en un orden, y que con una lógica, pues te es más fácil aprender, entonces creo que vale la pena. ¿Dónde y cuándo me inscribo? Bueno, déjenme, déjenme organizar, porque necesito checar también mis tiempos, pero lo voy a hacer, y creo que es un compromiso, ¿no? Lo hago, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Por aquí, José Manuel Mora, si haces un curso enfocado en composición, color, objetos, luz, me inscribo de inmediato. Bueno, es que el curso que hago, precisamente, habla de composición, habla de geometría, habla de muchísimas cosas que creo que vale mucho, mucho la pena. Entonces, pues creo que sí les va a gustar, dice Ricardo que sí, que sí, que sí, bueno, yo también, cuando me pincho y no tengo ganas, pongo un super video tuyo. Ay, muchas gracias, Humberto, pues de verdad que les agradezco muchísimo. Avísame de tu curso cuando empiece. Claro que sí, un abrazo hasta Canadá, de Fernando. Tienes una plaza en el diplomado de fotografía artística. María, lo siento, pero ya no tenemos lugar. O sea, es más, ya admitimos a más gente de la que yo hubiera querido. ¿Por qué? Por un tema de atención, de decir, oye, vamos a tratar de darle una atención a la gente. Pero yo dije, bueno, voy a hacer un esfuerzo adicional. Me va a generar más trabajo, pero lo voy a hacer con mucho gusto. Pero ya, ya lo cerramos y lo vamos a abrir hasta el año que viene, porque yo sí tengo un tema de tiempos. El tiempo es el que me restringe mucho, pero yo voy, yo siempre estoy avisando aquí en el canal. Dice Juan Pablo que se está uniendo tarde, pero mucho ojo. Recuerden que hago este video en vivo, pero también publico el video con un poquito de edición. Y ahora que tuve tanta pifia técnica, mil disculpas, voy a recortar estos momentos que no fueron como tan gratos. Pero, y también, de repente, pues tengo que recortar un poquito los saludos, porque aquí me extiendo lo que quiero en el en vivo. Pero pues también hay gente que dice, oye, pues bájale a los saluditos, ¿no? Como que te metes demasiado en eso. El día que los saludo, ya les digo, siempre se ponen muy contentos. Pero, bueno, yo quiero, yo quiero seguir saludándoles y quiero estar haciendo esta experiencia en vivo. Por aquí, justo me pasa eso con usted, la estructura que maneja está perfecto. Bueno, pues es que yo lo que he tratado es de estructurar ese conocimiento, porque puede ser muy difuso, puede estar disperso por muchos lados. Y alguien necesita ayudarte como a enmarcarlo, es decir, esto va aquí, esto va acá, esto va acá. Y eso funciona muy bien. Bueno, pues, José Manuel Aguilar Galvez nos dice, muchas gracias por todo lo compartido y esperando inscribirme al curso. Claro que sí, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Dice que ya tengo fila como en las tortillas. Sí, efectivamente, sí, tengo ya cola como en las tortillas. Y sí, me dice que se le pasó el tiempo. Saludos desde Perú. Bueno, a ver, déjenme, aquí me voy a, ya es tiempo de desperdicio. Muchísimas gracias por haberme visto. Nos vemos, ya lo saben, lo voy a estar haciendo los lunes a la hora que ya tienen indicada, 11 de la mañana. Ya se sabe en el cuento, no lo repito más. Pero muchas gracias por haberme acompañado durante este en vivo. Es un placer, es un privilegio para mí que ustedes, teniendo tantas cosas que hacer, tantas opciones de entretenimiento, puedan estar escuchándome, dialogando y de verdad que es una gozada. Les mando un abrazo a todo el mundo con mucho cariño, especialmente, y ahí sí me van a disculpar, pero a mi queridísima Claudia, adorada, te mando un beso con todo mi corazón. Y un abrazo muy grande a todos los amigos que nos están saludando desde León, Guanajuato, desde todos lados, de verdad, muchas gracias. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y seguimos haciendo travesuras y disculpen las pifias técnicas, pero ahí vamos, ahí vamos. Un abrazo muy grande para todo el mundo. Hasta pronto. Un abrazo muy grande.